Siete días utilizando Doh, le entro al desafío. ¿Y tú? ¿Te cambiarías al jabón Doh? Mira cómo está mi piel de humectada. Espectacular. Nueve de cada diez mujeres se cambiarían a Doh. ¿Qué estás esperando? ¿Tú ya lo probaste? Prueba la nueva Fórmula DAP con cinco ingredientes que hidratan tu piel. Limpia profundamente en segundos y humecta por horas.